Bueno, mi nombre es Alejandro Echeverri, soy colombiano y estoy cursando el Master Executive en dirección de Marketing y Estratégico con el EOI. Precisamente por el trabajo, en el trabajo en que me encuentro viajo mucho, entonces el tema de hacer un Master Presencial me iba a costar un poco de trabajo, entonces más bien por facilidad en adaptar mi vida profesional a la vida académica. Bueno, primero me lo recomendaron, en Colombia mucha gente ya ha pasado por este Master y no especialmente el de Marketing y Estratégico, sino otros Masters, y también la escuela brinda la posibilidad de que sea semipresencial, lo cual no solamente vas a tener referencia de lo que te brinde la herramienta de Internet, sino que vas a poder venir a darle cara a los profesores y a tus compañeros de Master, que es algo bien valioso para mí. Me llevo el conocimiento de los profesores, yo creo que el mayor activo que tiene EOI son sus profesores, desde el director del Master en donde estamos, hasta los profesores que han estado colaborando tanto en la fase online como en la fase presencial, y de verdad que me asombra, y cada vez me asombro más de lo que son los profesores con que contamos en este Master, que como digo es el mayor activo que tienen. Se lo recomendaría a las personas que como yo, por motivos de trabajo, quieren adquirir nuevos conocimientos, quieren hacer una maestría en una institución cálida, como lo es EOI, donde te reciben con los brazos abiertos, te hacen sentir ameno desde el momento en que empiezas, y precisamente eso, la persona que lo quiera hacer online o presencial tiene las dos maneras, pero se lo recomendaría ya como un estudiante de Master online, las personas que por motivos de trabajo y de tiempo no pueden hacer un Master presencial.